Estamos en Espacio Ciudadano, donde los derechos de los ciudadanos son una realidad. Para que tú hagas valer tus derechos, es importante que te mantengas informado. En este programa sobre la obesidad infantil, hicimos un sondeo, salimos a las calles con las cámaras y también micrófonos de MVM Televisión, para poder preguntar a la ciudadanía qué piensa de la obesidad, qué le da de comer a los niños. Y esto fue lo que escuchamos. ¿Nos acompañas? Adelante. A que no los enseña uno a cómo debe ser, o sea, los alimentos adecuados que tienen que comer. Una cosa mala de la gente o de los papás, que les hacemos un mal de tanto darles tanta chatarra, tantos caramelos, dulces, chicles, qué sé yo. Yo pienso que mejor sería una fruta, o sea. ¿Sí se ha dado usted cuenta de que hay más niños obesos, hay más niños con sobrepeso? Sí, veo algunos. ¿A qué cree que se ve? A la alimentación y a la falta de atención en las comidas chatarra que consumen a diario. Sí, sí, hay. Por el tipo de alimentación que tienen en casa, a lo mejor no están acostumbrados a consumir verduras, que es muy difícil a veces a ellos que no les gusta desde chiquitos. Sí, yo creo que como mamás o padres de familia tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos, ¿no? A lo mejor si trabaja uno, pues levantarse temprano y prepararle lo sano que es verdura, ¿no? Y serlo frutas, ¿no? Porque es lo más clásico que se vende aquí en la escuela o en donde quiera. Pues traer fruta, fruta picada, ensalada, su agua natural, de limón, de papaya, cualquier fruta de temporada. Y a lo mejor, a lo mejor, lo que es ellos, la golosina, pues una galleta, pero es mínima, pues, ¿no? Que no consumen tanto aquí en la escuela. Sí, eso también se ha perdido mucho, ¿eh? Con la tecnología, pues, desafortunadamente se dedica uno más a estar sentado, el trabajo también. Y desafortunadamente los mexicanos, pues, por eso no tenemos ese hábito de hacer ejercicio. Tenemos que tener conciencia que el proceso alimenticio genera una energía. Y estamos equivocando la energía. Tenemos que tener conciencia de lo que comemos y cómo lo comemos. Y no, como no estamos educados para tener esa conciencia, pues, entonces no la ejecutamos. Creo que tenemos que empezar educándonos nosotros, los papás, para que podamos nosotros educar a nuestros hijos. Las cooperativas escolares, pues, nos venden pura chatarra, al final de cuentas. Y, bueno, pues, les cubren un poquito el hambre o la necesidad de dulce, pero la verdad es que deberíamos de ver qué estamos vendiendo a nuestros hijos. Y realmente darles cosas sanas, fruta, venderles ensaladas, cosas así, le damos el criterio. Y sí aprendimos de manera diferente y corríamos y hacíamos muchas cosas. Y ahora, bueno, con las computadoras, los iPad y todo esto, pues, nada más los mantenemos sentados. Pero esa es una visión que nosotros hemos perdido de ellos. Pues, sí, es una forma muy cruel que se ve, ¿no?, en todas las escuelas que los padres de familia no tenemos, la verdad, esa capacidad de saber qué es lo que tienen que alimentar, cómo tienen que alimentarse nuestros hijos. Y, pues, también a veces influye también el tiempo y la forma en cómo ellos están acostumbrados a comer. Primordialmente, por lo que es las escuelas, tienen que ser de una forma consciente los padres y ver qué es lo que se consume dentro de la escuela, ¿no? Porque eso es lo más importante para los niños, es la cooperativa. Entonces, es el único medio donde ellos se... Nosotros sí que buscan la manera de cómo alimentarse y es el único lugar ese sí. Y se nos hace fácil agarrar y decirle, ¿sabes qué? Hazte esto, ¿no? Y no practican un deporte, pero también el tiempo que es el que influye. ¿Su niño trae lunch a la escuela? Así es, sí. ¿Qué es por lo regular lo que trae su bebé para comer? Pues, lo que hacemos es una torta, una torta de jamón, un jugo y, no sé, a veces se le manda lo que es fruta. El tema de lo que es la obesidad infantil no es un tema exclusivo de las autoridades gubernamentales. Preguntándole a la señorita Lucina Luis Mijangos, de Promoción de la Salud del Gobierno del Estado en nuestra entidad, pues nos comenta, ¿qué pasa con las cooperativas? Se ha hecho una serie de programas para tratar de disminuir el volumen del alimento y hasta de los mismos refrescos. Pero lo que ahora sucede es que te venden dos o tres a un precio mayor y las cooperativas siguen funcionando. ¿Qué va a pasar con las cooperativas? Bueno, con estas cooperativas, bueno, aquí quien tiene mayor peso para decidir dentro de la escuela son tanto los docentes como los padres de familia para que se vendan productos nutritivos y agua pura potable. Creo que desde aquí vamos a poder disminuir. Pero también están, que hay un problema fuera de las escuelas, que son los vendedores ambulantes. Y aquí quien tiene esta función es el municipio. Entonces aquí es acciones coordinadas entre las autoridades, los ciudadanos, padres de familias y nosotros como sector salud para poder disminuir este problema de salud pública. Que además no es un problema solamente de los niños, sino es un problema de todas las edades, de toda la línea de vida, que es de 0 a 9, de 10 a 19, de 19 a 59, tanto hombres como mujeres. Y la edad dorada, que es después de los 60. Entonces todos tenemos este problema. Y bueno, aquí es más bien qué es lo que consumimos. La encuesta nacional de nutrición 2012 nos dice que los niños de edad escolar están aumentando de peso. Exactamente porque los padres salimos a trabajar, no ponemos mucho énfasis, qué es lo que comen los niños. Entonces se recomienda que manden a los niños desayunados con su agua de frutas, sin azúcar, frutas, verduras y algo que lo alimente. Y que el niño pueda estar activo durante toda la jornada escolar, pero además debe de llevar un lunch, pero que sea también saludable. Porque aquí cuando nosotros como padres le damos dinero a los niños, pues los niños no se van a alimentar adecuadamente, van a comprar lo que a ellos les gusta. Bueno, pues uno de los puntos importantes es, cuando somos niños, pues recibimos lo que los papás nos dan. Pero en el Istmo de Tehuantepec, bueno, pues la costumbre son en las mañanas unos tamalitos de elote con crema, quesito, tal vez un totopo, un poquito de crema. Vaya, y otras cosas más sabrosísimas que se hacen. Y en la noche la garnacha. Y en la noche la garnacha. Diputado Gerardo García Nestroza, hemos conocido las cifras, conocemos las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal y el estatal. Las políticas públicas, ¿cómo se van a empezar a modificar para que esto sea una realidad? Tú eres un representante del pueblo ante esta situación y además eres sismeño, ya el tercer lugar en términos de obesidad. Pero, ¿qué es lo que debemos esperar los ciudadanos ante estas acciones de legislación que hacen nuestros diputados a favor para tratar de evitar esta obesidad infantil? Bueno, pues primero que nada, algo, la verdad, lamentablemente grave que está pasando no solamente en Oaxaca, sino en nuestro país. Hoy ocupamos el primer lugar a nivel mundial en materia de obesidad. Oaxaca está ocupando el penúltimo lugar, bueno, el segundo lugar más bien en tema de obesidad. Primero lo tiene Chiapas. Esto nos está prácticamente orillando a que tengamos que ocuparnos en el tema de lo que tiene que ver con la obesidad infantil. En el 2009 tuve la oportunidad de ser, de 2007 al 2010 tuve la oportunidad de ser diputado por primera vez. Y tuve la oportunidad también de presentar una propuesta para que el Congreso a nivel local pudiera reformarse el artículo 14 de la Ley Estatal de Educación, donde regula y también se adiciona un párrafo donde se puede en un momento dado decir que de manera coordinada con la Secretaría de Salud y las escuelas pudieran regular lo que se vende. Yo había propuesto que se prohibiera la comida chatarra, todo lo que tiene que ver con las marcas que ya conocemos y sobre todo los refrescos. Yo he sido muy crítico y muy duro porque al final de cuentas esto del recurso que se percibe de las cooperativas escolares, muchas veces no se sabe a dónde va a parar. Y lo ideal es que en vez de que se vaya ese recurso a las cooperativas escolares o al comité o al grupo de docentes, pues es preferible que mejor lo implementen para construir un campito de fútbol con pasto sintético, lo inviertan para promocionar más el deporte. Creo que de esta forma es como hemos contribuido. A raíz del 2008 que se presentó, en el 2009 a nivel federal la Ley General de Salud fue reformada para prohibir precisamente la comida chatarra en las escuelas, en las cooperativas escolares. Y de ahí, bueno, pues viene el tema de que en este año me toca hacer un exhorto al YEPO, precisamente para implementar programa integral de nutrición y cultura física y deporte en este año. Lo preocupante que también yo veo es que también el gobierno federal hoy en día está gastándose cerca de 42 mil millones de pesos en atender precisamente el tema de la obesidad infantil y que es de 5 a 11 años. Estamos hablando que es prácticamente lo que tiene que ver con la primaria. De ahí, lo que tiene que ver con lo que comentaba ahorita la compañera es el tema del asunto de que saliendo de ahí, esto es, se tiene que trabajar de manera coordinada no solamente con la Secretaría de Salud, sino con los regidores de salud de los municipios, con los padres de familia, prohibir que a 50 metros de las escuelas estén instalados, expendios, donde porque pues de nada sirve que los cuides en las escuelas, los cuides en la mañana los padres y saliendo de ahí vayan a la esquina y compren un refresco, compren unas papitas y de ahí se acabó el tema del asunto. Yo creo que... Diputado, perdón, tengo que ir a una pausa. Ah, ok. Vamos, ponnos chicharrines a la esquina y regresamos de inmediato. Estamos en Espacio Ciudadano. Recuerda que estos derechos son tuyos, pero hazlos una realidad. La información es parte importante para que tú puedas manejar estos datos y puedas ponerte en contacto con nosotros al 205-6300 para que puedas darnos tu punto de vista y hacerle las preguntas a estos especialistas que están el día de hoy con nosotros. No te vayas, no vayas por el chicharrín, mejor ponte en contacto con nosotros. Vamos a la pausa. No te vayas por el chicharrín, mejor ponte en contacto con nosotros.